Este es un 2011 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.